El Paraíso Imperfecto por Augusto Monterroso Es cierto, dijo mecánicamente el hombre, sin quitar la vista de las llamas que ardían en la chimenea aquella noche de invierno. En el paraíso hay amigos, música, algunos libros. Lo único malo de irse al cielo es que ahí el cielo no se ve. ¡Wow! ¡Qué profundo está este pequeño párrafo! En el paraíso hay amigos, música, algunos libros. Lo único malo de irse al cielo es que ahí el cielo no se ve. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Comenten, déjenme sus mensajes. Y les traeré otra historia el día de mañana. Hasta la vista.